Tengo entendido que vamos a conversar con uno de los voceros de la campaña de Edmundo González, ¿no? Ya. A ver, ahí está o no. David Esbolansky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. David, ¿dónde te encuentras tú en estos momentos? Estoy en la ciudad de Washington. Yo soy el director adjunto de la campaña María Corina Machado aquí en Washington DC, Estados Unidos. Perfecto. David, ¿me esperas un poco? David Esbolansky, trabaja con María Corina Machado, es uno de los voceros de campaña, se encuentra en Washington en estos momentos. Míntalo acá teniendo, ¿no? Aquí te quedo bien. David, ¿cuál es la situación en estos momentos? La situación es que ayer Edmundo González fue electo presidente de Venezuela. No fue una elección cerrada, una elección donde la abrumadora mayoría de los venezolanos decidieron cambiar de jefe de Estado. Fue una jornada épica, una jornada donde cerca del 80% de los votantes en Venezuela, porque hay que recordar que los que estamos en el exterior nos impidieron votar, pero cerca del 80% de los que están en Venezuela participaron y ganamos. Y evidentemente, como Maduro no es un demócrata, Maduro es un dictador investigado por cometer crímenes de lesa humanidad, se está tratando de robar la elección utilizando las instituciones. Y eso, pues, ha traído la respuesta de los venezolanos manifestando hoy pacíficamente, manifestando de manera no violenta. Son muchas las ciudades en Venezuela donde está la gente defendiendo los votos. Y si había alguna duda del triunfo de Edmundo González y María Corina Machado, pues, hace muy pocos minutos ambos presentaron las actas donde demostramos que la mayoría de los venezolanos eligió a Edmundo González. Así que esa es la situación. Vamos a seguir defendiendo los votos hasta que Edmundo González sea proclamado presidente. David, para entender un poco, porque en Chile tenemos otro sistema, entonces, ¿qué son esas actas que presentan González y Corina Machado? Bueno, en Venezuela la votación es electrónica. Cuando uno va a un centro de votación, uno marca el candidato de su preferencia. Esa máquina imprime un papel, ese es el papel que tú colocas en la caja de votación. Una vez que se cierra la jornada electoral, se imprime nuevamente el total de votación por mesa. Y fue abrumador, fue arrollador. De hecho, esta es la victoria con mayor margen en la historia de cualquier elección presidencial en Venezuela. Ni siquiera cuando tuvimos democracia, algún presidente ganó con el margen que ganó Edmundo González el día de ayer, considerando que no fue una elección libre, no fue una elección justa, no fue una elección transparente. Durante la campaña, más de 120 miembros de nuestro equipo, activistas de la sociedad civil, fueron detenidos arbitrariamente. Cinco millones de venezolanos en el exterior se le impidió su derecho a votar. María Corina Machado, que fue la candidata electa en unas primarias de la oposición democrática, se le impidió participar. Y a pesar de todas esas arbitrariedades y esas atrocidades, Maduro fue arrasado el día de ayer. Y yo quiero, aprovecho este espacio para agradecer profundamente, para agradecer de corazón la posición que asumió ayer el presidente Gabriel Boric. Fue el primer jefe de Estado de todo el mundo, de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica, en no reconocer lo que ayer se anunció. Sobre lo que estás diciendo y las declaraciones del presidente de la República chilena Gabriel Boric, él dice no vamos a aceptar o reconocer ni balear un triunfo de Maduro, mientras esto no esté auditado. ¿Cómo es posible auditarlo? Ya mostramos las actas, tenemos más del 73% de las actas. Justamente hace pocos minutos, María Corina Machado y Edmundo González dieron una rueda de prensa, no solamente al país, sino a toda la comunidad internacional, donde demostramos que tenemos el 73% de las actas. Y ya con esas actas, Edmundo González tiene más votos que lo que anunció el Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro. Una de las preguntas que nos hacíamos, ¿qué sucede si Maduro no reconoce las votaciones, cierto? La urna, la caja. ¿Qué debiese suceder ahora? ¿Qué esperas tú que pase? Bueno, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado en las últimas 24 horas, en primer lugar, demostrar que ganamos. ¿Cómo demostramos que ganamos? Mostrando las actas. El 73% de las actas, como le dije, ya tiene una votación que le da al mundo una diferencia muy superior con respecto a Nicolás Maduro. De hecho, es tan superior que si el 27% de las actas restantes, en su total, todas fuesen para Nicolás Maduro, aún así no superarían la diferencia. Fíjense que la diferencia en este momento, y se la quiero leer, el mundo tendría 6.274.180 votos y Nicolás Maduro apenas 2.759.256. Esa es la realidad. Estamos hablando de 3 millones y medio de votos de diferencia. Por eso es que quiero agradecer profundamente al presidente Boric, porque dio un paso al frente, porque esto no es un tema ideológico. La lucha que estamos dando en Venezuela trasciende lo ideológico. Esto es vivir en democracia o vivir en dictadura. Es tener libertad o tener restricciones. Es tener justicia o tener impunidad. Y ya basta. Son 25 años de sufrimiento. Son 25 años donde nuestra familia se ha separado por esta dictadura. Usted sabe lo que es que 8 millones de venezolanos se han ido a nuestro país. La crisis migratoria más grande del planeta. Hemos superado a Citi, hemos superado a Ucrania. Donde medio millón de venezolanos ha llegado a Chile, por cierto. Donde también quiero agradecer el esfuerzo que han hecho las autoridades chilenas de hace varios años para albergar, para proteger, para integrar a tantos venezolanos que han llegado a Chile en contra de su voluntad. Porque nadie quiere dejar el país donde nació y tiene sus familias. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo los votos hoy espontáneamente, de manera pacífica. Los venezolanos han tomado las calles. Muchas estatuas de Chávez que se construyeron en ciudades han sido derrumbadas como un símbolo de conmemoración del que está llegando la libertad, que está llegando la transición. Y nosotros merecemos ser libres. Merecemos tener un país de oportunidades. Merecemos tener un país donde haya acceso a la justicia, donde haya seguridad ciudadana, donde haya seguridad jurídica para invertir. Y sobre todo donde haya democracia y plenas libertades. David, te quiero dar las gracias por este contacto. Tengo más invitados en el programa, así que por eso tengo que dejar de tener esta conversación contigo. Juan Andrés, ¿usted está medio desconcentrado? No, no, no. Estaba atento. Muchas gracias, David. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos. De nada, por favor. Tengo otro invitado más, Romer Ángel Rubio. Aguenta un poquito, Romer. Te quiero venir a buscar. ¿Cómo está, Romer? Pase, por favor. Saludos, Gonzalo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Romer? Mucho gusto. Gracias. Romer Ángel Rubio es un destacado abogado, ¿cierto? Que conoce muy bien lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, ¿no? Estamos, bueno, aquí las noticias son de segundo a segundo, pero intentaremos poder responder todas sus inquietudes.